Me gusta la velocidad El pedal hasta el metal, así siempre de cargar Cuando voy a verte hermosa me desespero al llegar Cortito se me hace el tramo entre ciudad y ciudad Ya cuando llego contigo se me quita lo alterado No sé cómo es que provocas que el tiempo corra frenado Tus caricias y tus besos aplacan mi corazón acelerado Ahora de vuelta a mi rancho sin respetar las señales Y a jugarle carreritas a todos los federales Que me alcancen cuando puedan casi me animo a apostarles Aterrizo por los plebes y nos vamos a pistear Entre más nos enteramos aún nos les da por pelear Mientras gritan tonterías yo en ti me pongo a pensar Recuerdo tu linda cara, tu boquita irresistible Estos ojitos hermosos que me hacen ser tan sensible Mañana voy pa' contigo Vivir sin verte me es imposible